El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un tercer paquete de ayudas que incluye 60 medidas diseñadas para acelerar la vuelta a la normalidad y la recuperación de las zonas golpeadas por la dana, con un importe total de 2.274 millones de euros. Este nuevo paquete, señorías, va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, de facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. Y tendrá tres objetivos principales. El primero, la ciudadanía de nuevo, el segundo, el parque móvil y el tercero, el tejido productivo. Asimismo, el presidente ha defendido la actuación del Gobierno central en la dana y por contra ha apuntado algunos responsables en referencia a la Generalitat Valenciana que a su juicio no estuvieron a la altura. Yo no creo, señorías, que el sistema haya fallado. Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado. Creo que han fallado algunas de sus piezas y, sobre todo, algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella. Saber quiénes son esas personas es, a mi parecer, sencillo, porque son las mismas que ahora vuelven a equivocarse y se dedican a embarrar, a echar balones fuera, cuando lo que deberían hacer es centrarse en retirar el lodo, en reparar infraestructuras y en ayudar a las víctimas de ese desastre. Por otro lado, Sánchez ha defendido la actuación de la Agencia Estatal de Meteorología y la Conferencia Hidrográfica del Jucar durante la dana. Sánchez ha defendido la Agencia Estatal de Meteorología